hola gente de youtube les traigo un nuevo vídeo y hoy les voy a hacer una broma al avatar que se fue al kiosco a comprar y les voy a decir que estoy drogado que estoy loco que lo quiero matar y acá tengo el cuchillo vamos a ver cómo reacciona voy a contar rápido porque está en el kiosco y no quiero que se dé cuenta no y bueno estos chicos no lo hagan en sus casas porque puede ser peligroso y bueno vamos a esperar a que llegue a sabro ayer estaba en un boliche tipo me invitaron a un boliche no como no tanto a drogar tipo tomé una gotita me empezó a gustar a gustar a gustar hasta que no paré de tomar y hasta me siento medio emborrachado tipo como y maté una persona como que maté una persona si boludo maté una persona me está asustando como que maté una persona boludo no se lo quería decir pero maté una persona no o sea empecé a fumar a drogarme pero y eso boludo que maté una persona eso boludo que maté una persona tipo no te asustes porque te puedo matar a vos pero ¿qué es eso? o sea empecé al galo también no se lo quería decir esto es re preocupado como maté una persona no sé empecé a beber eeeee eee ee e ee ¡No no! ¡en serio! No, no, no. No, 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 no. No, no.